Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Efesios 2.20, el apóstol Pablo dijo, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Usted no puede basar su fe en argumentos, en libros, en Martín Lutero, en Billy Graham, en Gigi Ávila, en el hermano Puerta, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese fundamento se llama Jesucristo, la piedra principal del ángulo, la piedra desechada por los edificadores, ha venido a ser la piedra principal. Edifícate sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, por medio de la palabra, cuando lees la palabra, cuando meditas la palabra, te estás edificando en el fundamento verdadero. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compara a un hombre prudente. Edifícate en la palabra, en la palabra, en la palabra, predica la palabra, enseña la palabra, vive la palabra y estarás edificado sobre el buen fundamento de los apóstoles y los profetas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.